Pero qué momento tan importante para él, porque con todo lo que ha pasado, con todo lo que ha llovido, que mucho no trasciende, pero internamente, bueno, pues Carlos seguro que sabe todo lo que ha tenido que pelear y lo que... contra el viento que ha tenido que remar, y que haya salido este fin de semana tan bien, que haya salido lo anterior tan bien, insisto, es como un golpe en la mesa, es decir, aquí estoy yo, algunos quisisteis borrarme del camino, muchos no contasteis conmigo, pero estoy aquí, y estoy fuerte, y voy a seguir estando muy fuerte. Es la sensación de que, qué pena, que Carlos Sainz lleva así, y le decimos, los nueve años que lleva en Fórmula 1, equipo tras equipo teniendo que demostrar, lo hace, pero tiene que demostrar. Está valorado, y yo creo que hay una cosa, Carlos Padres siempre le dice que hay que mandar mensajes, yo creo que ha mandado un email largo hoy, ha hecho no un mensaje, ni un SMS, ni un WhatsApp, ha hecho realmente un email y de los largos, porque hoy ha dado una muestra de lo que es capaz de hacer, no conduciendo en velocidad, porque hay pilotos que son rápidos, pero hoy ha demostrado que puede hacer más cosas que solamente ser un piloto rápido. El email lo había mandado ya, cuando ha llegado este momento, y ha mandado un mensaje mucho más breve, pero también significativo en la radio. ¡Vamos, Fred! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Riqui! ¡Vamos, tenés un gran trabajo que hiciste ahí! ¡Vamos, Riqui! ¡Vamos! ¡Vamos, Riqui! ¡Vamos, Riqui! Decía Kako que seguramente este momento era comparable con esos mejores momentos en McLaren, esos momentos smooth operator en el que Carlos Sainz se siente al 100% con el monoplaza y teniendo las cosas bajo control. Sí, yo creo que sí, porque se le ve en control total de la situación, lo cual es mucho control. Cuando estamos hablando de que no tienes un coche dominador, no es algo que no es el Mercedes dominador ni el Red Bull dominador, no dices, bueno, estás en control porque no hay nadie más. No, no, aquí había una pelea con mucha gente y ha estado en control. Y si la banda sonora de esta victoria es muy cooperator, la de Inglaterra, ¿qué banda sonora le pondría? Sweet Caroline. Sí, no tan sweet, no era tan sweet. Después, cuando acaba, solo cuando acaba. Es que ya sabes en qué momento utilizan esa canción los ingleses, no en la celebración al final. Cuando ya todo ha pasado. Cuando todo ha pasado, cuando todo ha pasado.